Bueno, pues es difícil traerles buenas noticias, queridos amigos, a pesar de que pues tenemos confianza y esperanza de que la ciudadanía despierte, como despertó el domingo pasado, como han despertado otros sectores que por ningún motivo van a apostar por la continuidad política. Pero hay cosas que de repente nos saltan y nos molestan, como por ejemplo descubrir que la presidenta del Consejo del INE, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para decirlo claramente y correctamente, Guadalupe Tadej, resulta que no tiene cédula profesional, es decir, no está inscrita entre las profesionales de este país, y usurpa un número de cédula profesional que pertenece a una señora que se inscribió en 1952, hace los mismos años que tengo yo, precisamente como Victoria Padilla, y esto, Victoria Rivera, perdón, Victoria Rivera, y esta señora es la que tiene la cédula, el mismo número que tiene inscrita a Guadalupe Tadej, como profesional, pero registrada en 2002, es decir, hace 22 años. Otra farsa más de la Cuarta Transformación. Por fortuna, hay que decirlo también, Guadalupe Tadej no es la única consejera del INE. Hay otros consejeros que pues tienen alguna respetabilidad y que seguramente harán lo imposible por impedir que las acechanzas del Palacio Nacional lleguen al INE para desmadrejar, por decirlo de alguna manera, los comicios federales. No, no lo vamos a permitir, los ciudadanos. Estamos dispuestos, como lo estuvimos el domingo pasado, a salir a las calles si es necesario, y a tomar otras acciones, porque ya hay que pensar en subir los peldaños de la protesta. Porque si no nos hacen caso, gritando a voz en cuello y reuniéndonos por millones, pues entonces tendremos que subir los peldaños. Y esto es precisamente lo que tiene cohibidos y aterrados a los inquilinos indeseables del Palacio Nacional. Al sujeto al que le faltan cuatro meses y días para salir del Palacio Nacional, sí o sí, no tiene otra alternativa, porque aún en el caso de que se anulen las elecciones, el señor López Obrador cesaría en sus funciones presidenciales el 30 de septiembre y se tendría que nombrar a un presidente interino que convocara nuevas elecciones. Esto en el caso de que hubiera una anulación de elecciones. Ya hay quienes están previendo esta perspectiva ante la rudeza que muestran cada uno de los sectores que apoyan a una u otra candidata. Del Esquirol ya nos ocupamos ayer, no tiene sentido seguir hablando de ese candidato marioneta. Pero de las dos que van en punta, una apoyada escandalosamente por Andrés Manuel López Obrador, pero escandalosamente la marioneta, la corcholata que se convirtió en marioneta, la corcholata destapada que dejó ir todo el gas de la botella y Xochitl Galvez que se convirtió en volcán cuando le cerraron las puertas del Palacio Nacional. Esta es la diferencia entre una y otra. Pero, ¿quién va adelante? No puede saberse con certidumbre, dada la avalancha de encuestas deformativas, deformes, que están inundando cada rincón del análisis político. Las últimas que tenemos de empresas que no tienen nada que ver con la política como City Banamex nos señalan que Xochitl Galvez ya rebasó a Claudio Schemann, aunque sea por muy pocos puntos, uno punto y medio. Recuérdese que a Calderón se le atribuyó la victoria en una elección desasiada con medio punto porcentual, medio punto porcentual. Algo así como en ese momento un poquito más de 200.000 votos. Así que aún si se cierran las apuestas, los momios y los votos, es evidente que vamos a tener una elección en donde pueden surgir muchas incidencias. Si gana Claudia, la ciudadanía va a salir a la calle, porque hay evidencias de que han querido hacer fraudes en distintos estados de la República. Ya se están dando cuenta de hasta dónde llega la malicia de la Cuarta Transformación para sostener a su corcholata marioneta. Están haciendo todo lo posible, todos los enjuagues que se puedan ustedes imaginar. Pero ni así crece la posibilidad de votos para la señora Schemann. Y si gana Xochitl, pues tendremos que esperar una reacción furiosa del Palacio Nacional que niegue verosimilitud a las elecciones y entonces procuren ir por el camino de la anulación. Este es realmente una situación que nos coloca ante un futuro incierto, pero bien sabemos que aquí lo que se está moviendo y mucho es el dinero del gobierno. El dinero que mal administra Andrés Manuel López Obrador. Un dinero que ha sido, pues, saqueado de los fondos de contingencia, últimamente de las Afores, que dicen que van a constituir un fondo del bienestar que nadie ha observado, el fondo del ahorro del bienestar, pues no camina, simple y sencillamente está en letras, en habladurías. Pero el hecho es que las Afores, 40 mil millones de pesos, nada menos, pasaron a manos de los que administran la Cuarta Transformación. Y esto es lo que mantiene en sospecha permanente a los ciudadanos libres que quieren elecciones libres, que no quieren que voten los migrantes que no son nacionalizados mexicanos, que no quieren de ninguna manera que haya laboratorios en donde se transgreda los resultados, los escrutinios de cada casilla que se va a montar en nuestro país. También hay el peligro de que cuando menos dicen, en ocho estados de la república, hay altos riesgos de que no pueda celebrarse la elección por la presencia del crimen organizado y sobre todo por la actitud del ejército de confrontarse a medias con este crimen organizado para crear un clima de violencia que impida llevar adelante la elección. A todo esto, como hemos dicho, solamente podemos oponer el valor civil de cada mexicano. A todos estos intentos fraudulentos, a todos estos descubrimientos, por ejemplo, cuando señaló Xochitl Gálvez a Mario Delgado como que era investigado por la corte norteamericana, bueno, pues ya hay pruebas, hay pruebas que he subido a mi página web en donde se demuestra con claridad contundente que Mario Delgado sí está siendo investigado e incluso perseguido por la corte norteamericana. No se atrevería a ir a los Estados Unidos ahora. Dice que fue acompañando a la candidata Sheinbaum hace algunas semanas, algún mes, un poco más de un mes, pero la realidad es que todavía no estaba lista la orden para buscarlo y detenerlo en caso de... También hay otros personajes que están cerca de Andrés Manuel, que están en la misma situación. Uno de ellos es Manuel Bartlett, que con cinismo inaudito dice que puede entrar a los Estados Unidos, pero que lo difícil en todo caso sería salir de allí, porque obviamente la DEA, tiene una enorme documentación que confirma la actitud del señor Bartlett antes, después y ahora, sobre todo ahora, en su relación con los narcotraficantes más poderosos del país. Esta es la larga secuela que enferma las mentes de quienes aspiran a la continuidad. Ya no puede zafarse la señora Claudia Sheinbaum de las acusaciones severas acerca de que recibió maletas llenas de dólares, de millones de dólares, por parte del narcotráfico para apoyar su candidatura presidencial. De esto no se puede zafar. Podrá reírse, podrá hacer su seña, así como la niña tonta del cuento, pero la realidad es que ya fue rebasada por los hechos y tendrá que dar la cara el próximo 2 de junio. De allí que la radicalización que ha fomentado el señor López pueda volverse riesgosa para la paz social en nuestro país. Pero tenemos que afrontarla con el valor que nos caracteriza a los mexicanos que queremos a nuestra patria. No nos van a callar. Nunca. Y lo digo con chero cabardía.